Vamos hacia el extremo, por un trillo para llegar al inicio del parque, donde empieza el parque. Vamos a ver por aquí. Esto es la estructura que está abandonada aquí, el rango está feo, muy cuidado. Nada bonito es esto, ahí hay un peñón, nada bonito es esto, quiero que no repases nada, nada bonito es esto, ahí hay un peñón, nada bonito es esto, ahí hay un peñón, nada donde está el peñón es el inicio del parque Cabo Blanco. Ahí empieza el parque Cabo Blanco. Pero me voy, es que está peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.